Música Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de su programa Raksharki para los amantes de la danza árabe hoy día nuevamente en el pub donde mismo en Noche de Tara a mi espalda pueden ver a la orquesta Nagan que hace mucho tiempo no se juntaban y esta noche tocan para la maestra Gada Canan que vamos a conocer acompáñame Música 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 Nos encontramos junto a Gada Canan maestra de maestras que están en el pub la noche nos deleitó con su danza la música de Nagan, Gada que belleza Muchas gracias muchas gracias para estar conmigo acá con el programa contigo como conductora y como artista invitada Yo digo maestra de maestra porque hay muchos maestros que hoy día hacen clases, profesores que hoy día están haciendo clases y que salieron de tu escuela ¿Cuántos años que tienes tu escuela? ¿Cuántos años que tienes tu escuela? ¿Desde el 2003? ¿Desde el 2003 entonces? Gracias a Dios muy conocido incluso en Egipto en el corazón de la danza árabe de Raksharki Exactamente bueno y ¿cuántos alumnos creen que has salido de tus aulas, de tu escuela? ¿Han pasado por ahí? Yo creo que en el ambiente de la danza árabe chilena incluso en otros países lo saben contarlo así como que no sé pero hay harta, 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 harta gente que salió bajo mi enseñanza y que deja muy bien puesto con su estilo porque si bien es cierto que tengo una técnica y un estilo propio creo que en mi enseñanza voy dejando que cada uno aprenda a sacar su propia esencia no que sean copias, fidedigna digamos así que feliz, feliz que crezca cada uno de mis alumnos y alumnas en su lugar y en que se den a conocer por el mundo Respecto de tu trayectoria ¿cuántos años llevas bailando? Dime tú si partimos juntas Sí pero tú como árabe me imagino que muchos años Yo como árabe desde que nací toda esta música y escuchar el canún, escuchar temas de un kuzum son con los temas que yo crecí y son los que me mueven, son hartos pero ya profesionalmente, de antes que nací era mi hija, mi hija tiene 22 años, hartos años De todas maneras, de todas maneras Y quería saber ¿Dónde estás haciendo clases? ¿Dónde las personas pueden ir a tomar clases con Gada Canán? Única bailarina, nacida en Medio Oriente Nacida en Medio Oriente ¿Cierto? En Belén ¿no? Lunes y miércoles, estamos los sábados, estamos a mediodía en las tardes Bueno Gada, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por siempre estarnos recibiendo Todo lo contrario, de verdad, muchas gracias por estar aquí Un programa tan importante como ustedes que se dirigen en el mundo de los árabes, de la danza y el arte y nuestra cultura Y a ti, mi gran amiga Oh, oh 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 Oh, oh 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 Macarena, cuéntame, ¿tú eres alumna de Gada Canan? Fui alumna de Gada Canan. ¿En tus principios? En mis principios. Cuando yo partí a bailar danza árabe, Gada fue mi profesora los primeros cuatro años. Cuando era chica siempre quise tomar clases de danza árabe y en la esquina de la universidad justo se puso a la Academia de la Gada. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Y fui a empezar a tomar clases con ella. Y bueno, a ver, ¿cómo te lo explico? El último año estuve viviendo cinco meses en Egipto y me di cuenta que lo que te entrega la gente de descendencia árabe es muy distinto a lo que te puede entregar una profesora que te entrega técnica, te entrega pasos, te entrega combinaciones a lo que te entrega espiritualmente como la energía. Eso es lo que entrega Gada, la energía técnica, etc. Pero la energía va más allá, la mirada, el sentimiento, es distinto. Yo por lo menos cuando bailo siempre me acuerdo de Gada, porque ella es muy coqueta. Y a los chicos árabes les gusta la coquetería, obvio. Y ahora nos encontramos con otra alumna de Gada Canaan, Valentina Azócar, quien es parte además del ballet de Gada y del staff de profesores de su escuela. Valentina, buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes y haberte visto hoy, la de igual. Bueno, te vimos bailando, qué bonito. Sí, bueno, esto me encanta y más hacerlo con Gada, que es una maestra espectacular. Y, pucha, aparte de enseñar a bailar, enseña otras cosas y eso es lo que me gusta de esto. Aprender otras cosas aparte de bailar. Enseñar lo que es un grupo, enseñar qué es el cariño, qué es la pasión por esto. Nada más que agradecida con ella no puedo estar. Cuéntame, ¿y cómo ha impactado el haber partido tomando clases con Gada y no con otra profe? ¿Cómo ha impactado en tu desarrollo profesional? Guau, harto, harto, mucho. O sea, Gada me ha ayudado a crecer bastante. Yo era una niña tímida que no se atrevía a nada y estar con Gada ya me enseñó a desenvolverme, a ser un poco más sensual, a creerme el cuento y eso ya me tiene muy bien. Y ahora nos encontramos con otro alumno de Gada Canadá. Seis, seis, buenas noches. Hola, hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad ha sido fabuloso. Siempre las noches de Gada son fabulosas, en verdad. Y con una tremenda artista también, que es Nur, feliz. Seis, cuéntame, ¿desde cuándo que estás tomando clases con Gada? ¿Cómo fue tu inicio con ella? Bueno, yo empecé aquí porque tuve una desilusión amorosa y quería hacer algo distinto. Fui a tomar clases de karate y justo en el fondo decía danza árabe. Así que me metí, averigué un poquito y mandé un mail para ver si aceptaban hombres. Y me dijeron que sí. Así que fui a la primera clase y no me gustó mucho porque era muy femenino y yo igual soy árabe, entonces para mí era como terrible. Pero luego me enamoré de la danza. La verdad que su forma de expresar la danza fue fabulosa y en verdad me enamoré de esto y no paré nunca más. Ya llevo seis años bailando y gracias a ella me convirtió en algo muy grande. Las redes sociales en todos lados, así que estoy feliz. ¿Y cómo impactó Gada directamente en tu danza hoy día? Lo que pasa es que Gada fue mi madre la danza. Entonces ella me enseñó como si yo fuera una guaguita, me crió en la danza. Y yo absorbí toda su pasión y eso era lo que yo tenía en el fondo por dentro. A mí me decían que yo no tenía talento, que yo no podía bailar. Y luego con los años fue fabuloso, la verdad. Ahora estoy muy agradecido. Estuvimos separados un tiempo pero ahora ya nos amamos de nuevo con locura y siempre la voy a apoyar y siempre voy a estar con ella porque la verdad es que para mí no hay nadie más grande que ella en Chile y en verdad su pasión es tan grande y la transmite de cierta forma que me llegó al corazón. Eso fue lo que pasó. Al final ella, sin saberlo, me sanó el corazón con la danza. Eso fue lo que pasó. Y ahora lo disfruto y ahora puedo vivir de la danza de forma tranquila y feliz. Gracias a ella. Y bueno, gracias a estos grandes componentes también. Oye, tu show de Naima Aki, para mí fue así. Me quedé impactado con ese show. Pablo, lo tienes que hacer siempre, porque emociona muchísimo al público. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Zay, por tus palabras. Y bueno, nos veremos luego. Sí, oye, nos vemos en nuestra próxima versión de esta noche fabulosa que vamos a tener siempre, con más sorpresas, con más invitados, así que síganos. Y con este ambiente festivo, al que nos tiene acostumbrados, con Club Donde Mismo, nos despedimos hasta un próximo capítulo de Ratsharki. Gracias.